Vamos a bailar Porque la baila se goza con así corazón Suavecito Los grandes amigos de H.R. Studios En esta vida fiesta Para los amigos de Indie Producciones Señor Olivia Vamos a bailar como dicen El gusto que te he fallado Soy consciente de mis errores Porque mandé por los malos momentos Que te hice pasar Quiero pedirte que regreses A mis brazos mi amor Mi amor Te prometo que sabes No te desnudaré Y lo dice mi gente Te pedo una oportunidad Estoy acostumbrada A tus besos y caricias No te puedo olvidar Te pedo una oportunidad Estoy acostumbrada A tus besos y caricias No te puedo olvidar Sigo mirando Para ti corazón Reconozco que te he fallado Ya lo sé Estoy consciente de mis errores Perdóname mi amor El y las chicas Ayudamos a ustedes Somos chicas azúcar Somos chicas azúcar Somos chicas azúcar El y azúcar El bloque más adere El bloque más adere Miren La gente que está en su bigota Salud Todo lo que vamos a decir De todo esto que te he fallado Soy consciente de mis errores Perdóname Por los malos momentos Que te hice pasar Quiero pedirte que regreses A mis brazos A mis brazos Mi amor Mi amor Te prometo que sabes No te desplaudaré Y nos cantamos Virginia Dicen Te pido una oportunidad ¿Cómo? Estoy acostumbrada A tus besos y caricias No te puedo olvidar Yo puedo con la gente Vas a ver Dicen Te pido una oportunidad Estoy acostumbrada A tus besos y caricias No te puedo olvidar Pongo la cintura A la cintura Pongo la cándera A la carrera Te pido una oportunidad Por favor Y corazón Para ti Y como mentales Yo puedo con la gente A la cintura No te puedo olvidar Te pido una oportunidad H.A. Estoy acostumbrada A tus besos y caricias No te puedo olvidar Te pido una oportunidad Estoy acostumbrada A tus besos y caricias No te puedo olvidar Porque no olvidamos con ustedes Porque la quinta más alegre está En esa linda fraternidad De mineritos de Loreno Vamos arriba ¡Para Figo Vivian!